¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! En Instagram si me quieren seguir igual mi gente Cesar Music en Instagram Todas las redes están aquí abajo hermano Van, me siguen Y me hablan nomás hermano Si son cantantes, si son artistas Me mandan un videito hermano Podéis reaccionar a mi video y toda la web Y yo ya hermano, yo le doy el corte Y te etiqueto, ya ¡Eso! Así que nos vamos a ir al tiro con el video hermano Para no hacerla tan larga Vamos a ver de qué se trata esto Qué trae el brother Y qué pasa con esto hermano No me acuerdo de dónde es Porque tampoco me lo dijo parece Me mandó el video y me dijo Hermano, reacciona ya hermanito Pero no me dijo de dónde era Así que espero que me lo diga ¡Ya! Esto es Nico Barber Tomila M Activo Ya Eso Vamos a ir a ver ¿Qué pasa? ¡Dale tu corte al perro! Ustedes saben el corte maldito que les damos A ver, espérate Mini Sexta Estudio ¿Ya? Fénix Dance Complex ¿Ya? A ver Activo Tomy Tomy M Nico Barber ¡Ya! ¡Dale tu corte perro! Mi doble M ¿Y qué pasa? Estamos activos En la yeca metiendo ruido a los menores Y a los plays de los motivos Estamos activos Con las perras contando festivos Y a esa mami que me tira Estamos activos Estamos activos En la yeca metiendo ruido a los menores Y a los plays de los motivos Estamos activos Con las perras contando festivos Y a esa mami que me tira Estamos activos Le falta un poquito rever Le falta un poquito rever Porque si es perreo hermano El perreo más violento Más intenso Dime lo nico Estamos haciendo perreo Para todas las nenas Esta canción se escuchará Desde Arica a Punta Arena Tú sabes que somos los más cabrones De la cena Si quieres escritura niño Yo te dejo con secuelas Y dime lo que pasa Con la mini secta Quemando los de raza Antes no me querían En tu casa Aquí no andamos Na pa' la masa Yo, yo, yo Ando con la street Quemando festivos Sabí que no tenés que hablarme así Mi hermano Me trajo rojo Y pa' que lo probí Pronto andaremos Sonando por todo el país Por lo menos a este loco Se le entiende Lo que está cantando hermano Porque yo he escuchado Loco Que no se le entiende Nada a lo que cantan hermano De repente tengo que pararme A escuchar así bien Y así todo no lo entiendo hermano Ahora Aquí va Estoy bastante Estaba de tu casa De repente Perra Estamos activos Con la perra Contando festivos Y a esa mami Que me tira Estamos activos Activa Activa Dentro de las etas Sonando en algunos lados Gracias a Dios tampoco a mí se me ha dado Misiones peligrosas y me he tirado Por eso por algunos manas te he respetado Activo, motivando ¿Dónde crees que llevo cámara? Estoy robando Oh, a este loquita igual le da su corte Eso Gracias a Dios todo se me está dando Diferente tipo de flow estamos creando Cambiando Está bajo, venimos, pero no estamos elevando Todas las canciones estarán pegando Y millones estaremos contando Mucho K generando Generando Moli Estamos activos con el Tommy Y a la que se me acerca no se me acerca Pa' pedirme Moli Le gustó Ya, aquí entendí la wea Este loco Es Nico Barber El El más gordito Es Nico Barber El más gordito El más culiado racista Con Ya El loquito este Este es Nico Barber Y el loco este El flaco Siento Este huele Tommy Laeve Ya Y caché Por lo que cantó Caché Con la perra contando efectivo Esa mami que me tira Estamos activos Estamos activos En la checa Metiendo ruido A menores Y a los plays De los motivos Estamos activos Con la perra contando efectivo Esa mami que me tira Estamos activos Oye Tú sabes Quienes son El Nico Barber Con el minicerta Tommy la M Tommy la M En la casa Perro Que le entretiene Oye Hoy los bailarines Igual le dieron su corte Ahí Mira Mira Eso Perreito Hasta el suelo Va Va Hermano A mi me gusta Que los cabros Se motiven así Esos locos Igual le dan el corte Muchos de repente Miran a los puros Cantantes Hermano Pero no No ven Todo el proceso Que hay detrás Bailarines Escenas Coreografía Que hay que preparar Hermano Y los locos se motivan Yo quiero dar un aplauso A los bailarines Hermano Aunque sea la primera vez Que los aplauden Hermano Ya Eso Oh hermano Se va a traer corta A ver Ah ¿Dónde está? Mientras más grabo Más se me pega Más Dale el corte Dale el corte Va a ganar Hermano Va a ganar Del corte Los cabros Eso es Activo Hermano Nico Barber Tomy la M Vayan allá Apóyenlo Denle su corte Ahí Pa 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 Apoyan con su like Hermano Si es que quieren dejarle un like Si les quieren dejar un comentario Hermano Vayan Apoyan a los cabros Que están tirando para arriba Me gustó Hermano El tema Me gustó Sentí que le faltó un poquito Un poquito más de rever Pero En sí está bacán el tema Ya Y los cabros ahí Que los apoyaron Con el Con los bailes ahí En los ritmos Zóticos Ritmos Zóticos Ya Eso Hermano Vayan ahí Le dejan su like Y los apoyan Y eso No olviden suscribirse al canal Mi gente Ahí Cesa Music Aquí abajo Van Activan la campanita Y no se pierden de ninguna video reacción Siempre estamos subiendo video Cada dos Cada tres días Hermano Gente así Como los brothers Que salieron hoy día A mostrar su video Y De otro lado Igual hermano Manten los videos Denle en el corte Apoyen mi gente Y eso Ya Instagram Si quieren seguirme en Instagram Me Me siguen hermano Me hablan Le dan el corte O hermano Sabes que yo soy artista Tengo este video Podéis reaccionar Ya hermano Cuando tengo un tiempecito Lo reaccione Y te etiqueto Apenas salga Ya Eso Y si no también Por hermano Siempre hay un amigo Un vecino Un compañero curso Un compañero trabajo Que le da el corte Y quieren apoyarlo O hermano Sabes que este loquito Es de tal lado Y me mandan El perfil de Instagram Y Me mandan El link del video Y yo le hago La reacción Y lo etiqueto Y lo etiqueto a usted Para que lo Lo vayan a apoyar Igual a vos Ya eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos hermano Ya Será hasta la próxima Te lo dijo César Music En la casa Perro Nos vemos Chao ¡Feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades!